Este es un canto muy antiguo, muy viejo Vine a alabar a Dios, pero Se lo identifico cuando yo vine a Jesús Oí ese canto y siempre que lo oigo me acuerdo de cuando yo fui convertido por el poder de Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su santo nombre Vine a alabar a Dios 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 Vino a mi vida en un día tan especial Cambio mi corazón Me dio una vida mejor Vine a alabar a Dios Alabemos alabar a Dios Vine a 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 alabar a Dios porque Él es digno de los ojos. Hosanna, gloria sea al Rey, gloria sea la roca de nuestra salvación. Hosanna, gloria sea al Rey, gloria sea la roca de nuestra salvación. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva en mi ser. Yo siento un gozo en mi alma, yo siento un gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva en mi ser. Gloria, gloria, le alabo en la mañana, le alabo al buen día. Gloria, 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 le alabo al buen día. Le alabo al buen día. Le alabo al buen día. Amén. Gloria a Dios.